En la actualidad, los correos electrónicos siguen siendo una herramienta efectiva para entablar relaciones de confianza con tus clientes. Y como nosotros sabemos la importancia de esto, hoy les presentamos el webinar Email Marketing, creando relaciones con clientes potenciales, en el que hoy van a conocer cómo construir una base de datos, los aspectos legales sobre el tratamiento de información de los usuarios y cómo planear una campaña de Email Marketing exitosa. Por este motivo, hoy nos acompaña Roberto Tellez Bastidas. Él es administrador de empresas, egresado de la Universidad de A, y especialista en gerencia de mercadeo, orientado a las nuevas tendencias de mercadeo en la era digital, mediante el aprendizaje y la práctica de herramientas en línea. Roberto es cofundador y director ejecutivo de la compañía Marketing de Resultados, socio-concultor de ejecutivos altamente productivos y cofundador de BecoverFast. Bienvenido Roberto, gracias por acompañarnos hoy y te dejamos con todos nuestros asistentes para que nos cuentes de qué se trata el email marketing. Muy bien, buenos días, muchas gracias por esta oportunidad para presentar un tema que es realmente muy importante. El email marketing creando relaciones con clientes potenciales. Se ha hablado mucho de que el email es un tema de ya, digamos, poca usabilidad y que cada vez más las otras herramientas de comunicación como el WhatsApp y el Facebook, el Messenger, son herramientas que están de alguna manera sustituyendo el email. Lo cual no es que sea, no sea cierto, es decir, son herramientas de comunicación, pero el email es definitivamente una herramienta muy importante todavía. Entonces, por eso, la primera parte de nuestra charla es por qué usar una estrategia de email marketing para lograr objetivos comerciales. Es una herramienta exitosa. Eso es lo primero que vamos a aclarar. El segundo es las tareas que vamos a tener en cuenta para desarrollar una estrategia de email marketing. El tercero es los aspectos legales. Cada vez tiene más relevancia este punto. Y el cuarto, una herramienta existente en el mercado. Vamos a hacer una práctica para poder salir de este taller con un ejercicio práctico aplicado. Muy bien, la primera razón por la cual el tema del email es muy relevante que es básicamente por el volumen. Es decir, el 95% de los usuarios online, que son muchísimas personas, utilizan email marketing. Email como herramienta de comunicación. Es decir, es un tema de volumen. La siguiente razón es un tema de economía. Con una estrategia de email marketing nos puede facilitar desarrollar una comunicación con nuestro grupo objetivo de manera muy, muy expedita con herramientas que manejaremos nosotros mismos. No tenemos que acudir a terceros que nos apoyen en esto. Son herramientas muy sencillas de uso gratuito con material gráfico y de texto y de contenido que manejamos nosotros. Entonces, es decir, cada uno de ustedes en su empresa, en su organización, puede desarrollar una estrategia de email. Entonces, la relación de inversión con retorno es muy alta. Lo que invierte muy poco para lograr un buen retorno. Otra razón importante es que se ha determinado que el 66% de las personas que adquieren productos online, que cada vez es más creciente ese tipo de personas, el 66% lo hacen con una previa consulta de un email. Entonces, es fundamental. Ese tema está claro. O sea, solamente el 34% lo hacen por otros medios. El otro punto súper importante es que aquel 95% que mencionamos del grupo de personas que consultan email de todo el grupo de usuarios online, el 91% lo hace por lo menos una vez al día. Bueno, estas son estadísticas claras para decir por qué el email efectivamente es una herramienta muy útil para hacer una comunicación y desarrollar una estrategia de email marketing. Lo primero que tenemos que definir en nuestro plan es hacer una estrategia de email marketing. Y lo primero, como todas las estrategias que desarrollaremos, siempre debemos definir objetivos. De los objetivos, ¿por qué? Nosotros vamos a comunicarnos con nuestra audiencia, con nuestros clientes potenciales o nuestros clientes actuales. Vamos a comunicarnos por una vía email marketing. Tenemos que definir los objetivos. Y allá ahorita vamos a detallar qué tipo de objetivos vamos a desarrollar o que debemos tener en cuenta. Definir los objetivos. Vamos a irnos al público objetivo. El público objetivo es bien importante esto. No podremos pensar que nuestros clientes o nuestros prospectos o las personas con las que hemos tenido algún tipo de vínculo, todas deben estar como en una misma lista. Nosotros debemos tener en nuestro público objetivo, debemos tener una segmentación. Hay algunos que son clientes activos, otros no son activos, otros son potenciales, otros son simplemente unos prospectos con los que podemos entrar en comunicación. Otras personas tenemos, digamos, otra graduación en los prospectos. Entonces, tenemos que clasificar. Definimos nuestro público objetivo basado en nuestro objetivo de campaña. Luego, definimos nuestro plan de contenido. Aquí es muy importante. Se dice claramente que en la Internet, pues, cada vez más las herramientas, las máquinas, los robots, van a reemplazar en una buena forma a todas las operaciones manuales. Pero hay detalles que solamente los seres humanos podemos hacer. El diseño, la creación de un contenido, un contenido valioso para nuestra audiencia. Es una labor que cada uno de ustedes debe elaborar y debe estar y que todos los días lo hacemos. Lo que pasa es que nos falta es un poco la disciplina de compilar la información. Todos los días tenemos un contenido nuevo que publicar, que comentar. Todos los días hay un evento, todos los días hay un desarrollo, todos los días hay diferentes actividades o situaciones que nos generan el fundamento de un contenido. Entonces, hay que ir armando nuestro plan de contenidos. Y luego, pues, escogemos una herramienta de las que vamos a mencionar, pero hay bastantes en el mercado de uso gratuito. Y cuando ya, pues, tenemos unos volúmenes mayores, pues, ya hay unos planes realmente muy absequibles. Luego del tema, ponemos a marchar nuestra estrategia y hacemos análisis de resultados. Siempre, afortunadamente, en el mercado digital y en este tipo de herramientas, tenemos todo tipo de métricas y debemos estarlas consultando para que nuestro proceso cada vez sea mejor. Nosotros no podemos pretender que salimos a una campaña de email marketing, hacemos nuestro email, lo mandamos a la audiencia y ya. Resultados maravillosos. No, señores. Tenemos que tener una disciplina de generación de información, de acercamiento a la audiencia, de revisión, de hacer plan A, plan B, mirar si la audiencia no está funcionando, si el contenido es el mejor, si el título está bien, de cuánto la foto, en fin. Tenemos que estar midiendo el resultado de nuestras campañas para rehacer nuestras campañas o para diseñar las nuevas. Entonces, ese análisis de resultados nos genera un plan de acción y volvemos nuevamente a nuestros objetivos. Creo que está, dijéramos, muy esquematizado lo que debemos hacer. Es muy sencillo. Los objetivos. Los objetivos, digamos que una característica de objetivos para refrescar un poco ese concepto, deben ser, uno, deben ser alcanzables. Retadores sí, pero alcanzables. Debemos proponernos cosas como que, bueno, vamos a reunir un grupo de personas, de los que me visitaron en la feria, a los que yo creo que les puede interesar este producto o esta colección, yo me identifico eso y me fijo un objetivo que sea retador, pero alcanzable. De otra parte, definimos un tiempo. Claramente que yo lo pueda definir en qué tiempo pienso alcanzar este objetivo. El otro punto súper importante es que sea relevante. O sea, yo debo fijarme objetivos que sean realmente relevantes. Medibles, alcanzables, definidos en el tiempo, retadores. Y los tipos de objetivos dependen de lo que queramos, porque nosotros podemos querer captar suscriptores a la base. Es decir, que queremos simplemente un grupo de, digamos, de personas que creemos que les puede interesar, no los conocemos, son simplemente unos prospectos. Debemos hacer una campaña que nos permita generar esa base de personas que van a suscribirse a nosotros. Entonces, ahí viene un concepto que es ¿por qué la gente se suscribe a nuestra base? Tenemos que darle alguna retribución, un imán, un atractivo. Por ejemplo, un contenido importante, por ejemplo, una información de alguna colección que está en desarrollo y que la gente le pueda interesar. De golpe, podemos hacer también un webinario, algún elemento, algún atractivo importante para que la gente nos suscriba a nuestra base. Luego tenemos otro objetivo que puede ser el de invitación a eventos ya en particular. Ya conocemos a una base de prospectos, los invitamos, por ejemplo, vamos a estar presentes en la feria. Entonces, invitamos a nuestro grupo de personas que no tenemos todavía relación de cliente, pero que sabemos que están en nuestra lista de prospectos, los invitamos a ese evento, les enviamos algunas entradas o hacemos alguna promoción para que puedan asistir al evento. Y es una invitación concreta para que nos acompañe. Luego tenemos otro objetivo que es una promoción. Ya estamos hablando de ventas. Hacemos un email que promocione particularmente un producto o una colección y la estamos entregando a nuestra audiencia. La otra parte es fidelizar a nuestros clientes. Ya tenemos un grupo de clientes, ya tenemos una persona. Y a veces con preocupación nos pasa, a todos nos pasa, no cuidamos nuestra base de clientes. Debemos fidelizar a nuestros clientes. Nuestros clientes es el activo más importante. Entonces, estas personas deben estar también recibiendo información de nosotros. No solamente información de precios, comercial y demás, no, información de contenido. También son personas que les interesarían nuestras novedades de la industria, diseños, tendencias, todo lo que en este mundo de esta industria de la artesanía tan rico en muchas cosas. O sea, que sí, aquí podemos hablar de tendencias de moda, de muchas cosas que son bien interesantes. Y los clientes también les interesan. OK. Definidos sus objetivos, vamos a nuestro plan de contenidos. Y nuestro plan de contenidos se puede generar por muchas, de muchas maneras, de muchas formas. Tenemos, tenemos por un email, por un blog, por el envío directo o las apariciones directas en nuestras redes sociales. En fin, hay muchas formas de generar, de hacer nuestro plan de contenidos. Vamos a concentrarnos en nuestra, de acuerdo a cómo vamos a definirlo, como lo que queremos transmitir. Si queremos transmitir o queremos buscar unos suscriptores a nuestra base, pues nuestro plan de contenidos debe estar concentrado, por ejemplo, en el blog. El blog de la página web. Importantísimo. Mantener información relevante, actual o enviarle documentos específicos de la industria también al grupo de la base. Y, digamos, es una forma de captar el interés de las personas que queremos que se suscriban a la base. Los que quisiéramos invitar, ya hemos conocido un grupo de personas, por ejemplo, todos los que nos visitaron en la feria de diciembre pasado, tenemos una lista de todos los que pasaron por nuestro stand y conocieron nuestra colección y se interesaron de una u otra manera porque nos dejaron sus datos en nuestra base de datos. Entonces, a esta persona les podemos invitar ya a eventos en concreto. Hay un evento de un webinario o hay un evento de una, otra feria o otra exposición o una charla o un conversatorio o algún evento en particular que nos permita acercarnos con estas personas. Luego hacemos, si el objetivo es promoción, pues entonces nuestro tema de contenido va a ser la oferta comercial del producto y vamos a cuidar, ya miraremos en detalle, vamos a cuidar que nuestra oferta sea una oferta que no luzca como una venta directa, como la que estamos hablando de precios, de descuentos, no, estamos hablando de valor, de beneficios para nuestro cliente y eso finalmente es una oferta comercial. Y la fidelización, pues si ese es el objetivo, pues entonces diseñamos un plan de puntos, diseñamos un plan de descuentos por referidos, de tal manera que buscamos que nuestro cliente, y recuerden ustedes que nuestro cliente es el activo más importante y es el grupo de personas que nos puede generar unos nuevos clientes mediante referidos. Ese es un valor muy bien importante. Bueno, hay herramientas en el mercado, muchas, afortunadamente todas de muy buen nivel, de muy buena calidad, la mayoría con planes gratuitos para que uno se inicie en el proceso, para que tenga una buena interacción con la herramienta y ya después de un tiempo en que uno pueda tener ya superar algunos límites de suscriptores y de correos que envíe, pues ya hay planes que se pueden acceder a ellos para que la herramienta lo permite, pero como les digo, la parte, digamos, libre, de uso libre, es de unas coberturas bastante amplias. Entonces vamos a mirar, en particular en nuestro evento, vamos a mirar el tema de la herramienta del mainchip, que vemos que es una herramienta bastante intuitiva, muy, muy fácil de manejar y nos da unos elementos interesantes. Bueno, ¿cómo hacemos para segmentar nuestro público objetivo? Digamos, lo primero que tenemos es que crear una lista, ¿sí? Una lista es, la dije al principio, no podemos pretender que nuestra lista de clientes está en un archivo de Excel que guardamos por ahí donde tenemos todas las personas con las que hemos interactuado en diferentes escenarios, en diferentes tipos de eventos, en diferentes formas de comunicación. No, puede ser una lista general que podemos tener, pero debemos segmentar. Segmentar es decir, esta lista provino de tal evento en particular y la razón sobre todo por la cual esta persona está en esta lista debo conocerla. Si esta persona se inscribió porque pasó por mi stand en la última feria, el interés es distinto si es la persona que yo lo contacté porque saqué un blog y le interesó el contenido. Pueden ser dos personas que al final se podrían convertir en unos clientes, pero son dos tipos de lista muy diferentes. Entonces, segmentemos nuestras listas y aquí hay una guía de cómo puede ser clientes actuales, clientes potenciales y prospectos. Quiero referirme a la diferencia entre cliente potencial y prospecto porque el cliente potencial pues es aquella persona con la que ya he hecho algún contacto. No he podido, dejamos, concretar una negociación, pero hemos tenido cercanía, hemos tenido cotizaciones, hemos interactuado de alguna razón ha habido para el cual no se ha concretado algún negocio. El prospecto son personas que están en un universo y no los tenemos todavía perfectamente identificados, sabemos simplemente de algunas características que podían ser uniformes para ese prospecto, pero no es todavía un cliente potencial. Y este puede ser un ejemplo de cómo distribuir sus listas. Si queremos ser más específicos, por ejemplo, en clientes actuales, podemos dividir los clientes por zonas geográficas, por género, depende de lo que queramos transmitir con esto. Pero lo importante es que tengamos algunas herramientas de las hojas electrónicas que nos permitan también mover las listas y poderlas administrar adecuadamente. Y esto va a ser muy importante por el ejemplo que vamos a hacer. Tener listas ya previamente definidas es algo necesario para poder hacer un buen plan de email marketing. Listo. El público objetivo necesita un contenido y aquí viene un punto importante de cuál es la forma o cuál es la metodología para crear contenidos para poder yo transmitir. O sea, yo creo que todos somos usuarios de nuestro online y pues a veces nos aburren un poquito los correos que nos inundan de información comercial y de descuentos y de promociones permanentes y que ya percibimos que la relación con nuestra con esta parte es como una relación netamente de venta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es decir, es una herramienta finalmente para obtener resultados comerciales pero debemos ser muy cuidadosos de cómo enviamos esos correos. Entonces, lo primero que debo hacer es separar mis listas que fue lo que dije ahorita. Separo mis listas por objetivo propuesto. Yo creo que una lista de prospectos A, B y C, una lista de clientes A, B y C y los tengo muy identificados. Tengo claro en cada lista por qué la persona está en esa lista, o sea, cuál fue la razón. Porque si esa persona entró por esa razón, yo genero mi contenido para esa razón. Si la persona entró y le interesaron una colección que llamamos por ejemplo Macondo, por decir un ejemplo, y esa es una colección que se desarrolló bajo este espíritu y tiene esta historia y todo, pues a este grupo de personas le va a interesar mucho que yo profundice en ese detalle, en dónde está el origen de mi colección, por qué salió la inspiración de todas las características que rodearon la colección. Entonces, si yo conozco las razones de por qué esta persona está en la lista, pues seré mucho más efectivo en generar el contenido. En esas razones, pues redacto. Tener claro que las ofertas comerciales no son precios, no son descuentos, no. Tenemos que generar ofertas muy atractivas, vamos a hacer un ejercicio, para que cuando ya hablemos de oferta, porque tenemos que hablar de ofertas y es un objetivo claro, tenemos que decir en términos de beneficios. Nosotros no podemos estar comunicándonos con nuestra audiencia en términos simples, básicos, de precio, de descuento, no. Tenemos que generarlo en términos de beneficio, ¿sí? Las personas se pueden desuscribir, las personas pueden no estar de acuerdo, ya están en la lista, entonces eso puede pasar y yo tengo que ser además muy abierto y muy transparente, muy claro en los mismos correos que le estoy enviando a decir claramente usted tiene el derecho de decirme si quiere seguir recibiendo o no quiere seguir recibiendo correos y de acuerdo a lo que vamos a ver de la parte legal o vamos a enunciar, esto va a ser cada vez más importante, o sea, el tema del manejo de la información de datos personales va a ser algo muy importante. Una estrategia para generar contenido también puede ser, por ejemplo, acudir a esa página de Penalco que habla de las fechas comerciales, uno pues está como acostumbrado a hablar de las fechas más relevantes como el día de la madre, el día de la madre, el amor y la amistad, en fin, pero resulta que hay otras fechas, casi todo el año hay fechas en donde se habla, la fecha se celebra el día del abogado, el día del contador, el día del administrador, la enfermera, el médico, en fin, hay muchas, si yo conozco a mi cliente y estoy, tengo claro en el punto A que he identificado a mi cliente, tengo esa certeza de puedo saber cuál es su profesión, puedo saber cuál es su formación y entonces probablemente a él le puede interesar alguna comunicación relacionada con mi producto, con mi colección, con mi empresa en términos de la fecha adecuada. Entonces, les sugiero consultar esa página penalco.com y fechas especiales y lo otro es asociar la comunicación a los temas de moda, pues en este tema las tendencias y demás, pues es válido generar contenido que tenga que ver con eso. Con esas reglas yo he generado mi contenido. Aspectos legales cada vez más importantes, les sugiero, no vamos a entrar en detalle porque es un poco largo, no quiere decir que no sea fácil de entender, si es fácil de entender, es muy claro, la ley 1581 es absolutamente clara y los decretos reglamentarios que son el 1377 y el 1074. Son decretos que les sugiero leer, están en la internet, son de la subvención de industria y comercio y la circular está en la número 8. La circular está en la número 8 específicamente de cuando estoy transmitiendo información de datos personales al exterior y eso nos puede pasar, es una actividad en la que el mundo está abierto y entonces podemos tener clientes y agentes comerciales en España, en cualquier otro país de Latinoamérica o Estados Unidos o Europa y entonces pues vamos a tener que acudir a esta circular para tener claro que si yo voy a calar información tengo que cumplir unos requisitos. Muy bien, la otra información relacionada con esto pues está seguramente conocido por todos o en todas las informaciones que han surgido del manejo de los datos personales en Facebook y lo que ha sucedido con las elecciones del gobierno de los Estados Unidos y demás pues la Unión Europea se ha pronunciado formalmente y a partir del 25 de mayo de este año se van a poner en marcha las políticas de uso de datos personales. Entonces, esa información también tenemos que consultarla porque eso está en todas las redes y podemos consultar qué es y no es nada distinto que cuando a mí me dan los datos pues yo los administro de manera responsable y adecuada. No tengamos miedo de eso. Simplemente es tener responsabilidad con el manejo de la información. Bueno, vamos a hacer un taller. No demora seguramente más de 40 minutos. Esperemos que podamos sacar adelante el taller y la idea es que todos preparemos. Yo espero que todos estén preparados con el computador listo y con una conexión a internet porque vamos a hacer una práctica y vamos a distribuirnos, abrir una campaña, vamos a definirla y vamos a hacer el ejercicio que les agradecemos que nos retroalimenten o nos queden con eso. Es para nosotros muy importante saber cómo fue la asimilación del contenido que aquí se está transmitiendo y poderles también ayudar a aclarar alguna duda que pueda existir. Estas son como las bases del taller. Voy a aquí abrir una carpetita que tengo como la guía del taller. Los invito a que entremos a la página web que se llama MailChimp.com la que está en su pantalla MailChimp.com ¿Sí? Por favor entremos a esa página web la que dice a la apertura libre a esa ¿Sí? Todos estamos en esa estamos en esta entremos a la apertura libre de esta página ¿De acuerdo? Voy a abrir una no no se está observando si nos colocan ok pero tal vez el archivo ¿Sí? Está bien perfecto aquí tengo aquí tengo una ¿Dónde está mi archivo de guía del taller? Aquí está mi archivo de guía del taller eso ya ustedes pueden ir abriendo su página aquí está MailChimp por favor que todos estén ahí escribimos en la parte acceso libre de uso libre esta herramienta en particular tiene posibilidad de escribir hasta 2.000 personas en uso libre yo creo que uno de 2.000 personas es una cantidad suficiente y puede interactuar hasta 6 veces en el mes con ellos o sea que uno puede hacer hasta 12.000 envíos para estas 2.000 personas en un mes total que es digamos perfecto como si uno hiciera 6 campañas en un mes que también es bastante alto bueno escribimos nuestro email fíjense ustedes que es una condición o sea no hay herramienta no hay nada que no le pida a uno un email eso fundamenta lo que dijimos al principio de la por qué el tema del email es tan importante entonces email escribamos su email escribamos el nombre como quiere ser identificado así un password aquí el password debe ser que tenga por lo menos una letra mayúscula que tenga por lo menos un símbolo y que tenga por lo menos que tenga por lo menos un número entonces ese es el password y lo pueden identificar el siguiente punto es que a su correo le llega una confirmación de MailChimp que usted el que escribió ese es su correo cierto entonces ahí debió llegar ya a su correo un check de email bueno luego entonces a su correo que este es un ejemplo del correo debe llegar una dice que se active la cuenta entonces ustedes escriben por favor ahí dan click activar la cuenta quiere decir que ya tienen una cuenta y que ustedes no son un robot al no ser un robot pues entonces ya identifican ahí para que continúen ahí entonces empezó la inscripción formal en MailChimp debemos colocar un nombre y un apellido le damos continuar debemos colocar el nombre del negocio aquí bien importante empecemos a identificar nosotros vamos a colocar más debemos colocar el nombre del negocio no es generalmente el nombre personal no es el nombre el nombre comercial si pues el nombre comercial coincide con el nombre del artesano pues recuerden entonces ponemos el nombre ese nombre pero si no es por el nombre por el cual nos identifica porque ese nombre es el que va a aparecer en los correos entonces no si yo escribo a una audiencia que no me conoce que me visitó a la feria el puerto tiene ubicado artesano de Ubaté por decir que ese fue artesano de Ubaté fue el nombre comercial que nos identificó en el stand y después yo escribo a nombre de Roberto probablemente la persona no va a saber quién es Roberto entonces esa puede ser una primera condición para que no me abra mi correo entonces tengo que colocar el nombre con el que me identifica mi audiencia y pues que mejor que pues el nombre comercial ¿de acuerdo? colocamos nuestra website es bien importante tener nuestra website ya en este plan de capacitación de artesanos digitales he visto como nos enseñaron a accesar y crear una página web de manera muy sencilla debemos tener nuestra página web y aquí es importante porque en la medida que generemos todo tipo de contactos en nuestros email pues nuestra página pues nuestra interacción con nuestros usuarios va a ser mejor y le damos continuar escribimos la dirección si tenemos dirección principal pues obviamente la dirección principal tenemos la dirección opcional la dirección sucursal la ciudad la zona postal el país y todo información que si no lo llenamos pues no nos deja pasar adelante entonces tenemos que poner todos nuestros datos completicos para que la inscripción sea completa aquí nos pregunta la herramienta si si vamos a utilizar o si nuestro negocio actividad o empresa es únicamente digital o tenemos otra actividad yo pues por qué que no porque presumo que todos tenemos también una forma de comercializar offline en nuestro punto de venta en nuestras ferias en nuestros eventos entonces colocamos no solamente trabajamos digitalmente sino también trabajamos de forma presencial y le damos continuar importantísimo acá entonces conectamos nuestras redes sociales también nuestros talleres han sido muy específicos en el tema de la página comercial de facebook que nos han enseñado cómo hacer esta cómo subir nuestra información y más debemos tener nuestra página e inscribirla acá en facebook en twitter en instagram las diferentes herramientas hay en el más que está aquí le podemos colocar las diferentes herramientas que tenemos de conexión en las redes sociales entre más información tengamos alrededor de eso pues más interacción vamos a tener con nuestra audiencia aquí nos está preguntando si pues nosotros para qué vamos a utilizar el email cuál va a ser nuestro objetivo si es un objetivo de diseño de hacer reportes de mandar información de historia en fin o si también es un objetivo de comercial pues ponemos ambos fuimos dos porque si vamos a mandar información de contenido a nuestra audiencia pero también vamos a comunicarnos para promover nuestros productos y nuestras colecciones entonces le ponemos los dos y nos fuimos y ya entramos listo ya estamos inscritos en la herramienta de entonces volvemos nuevamente a nuestra página ya con estos datos volvemos a nuestra página de MailChimp y ya estamos en la entonces yo ya tengo ya tengo login entonces entro acá ya como me he inscrito acá entonces yo entro al login de la página de eso y escribo mi login el que me he inscrito yo voy aquí a coger mi correo perdón mi nombre con el que me inscribí ustedes hacen lo propio les invito a que hagamos paso a paso lo que estamos aquí diseñando le ponemos nuestro login ok le ponemos el login y entramos a la página ya estamos dentro de la página muy importante aquí él nos va a mandar una información de va a verificar va a verificar que yo soy el usuario como estoy entrando de otro ordenador me va a enviar información a mi mi teléfono que yo soy el que estoy autorizando mi entrada entonces él me envía a mi correo a mi teléfono una información un código para que yo pueda seguir adelante de acuerdo entonces todos me imagino que como escribieron su teléfono y todo entonces le llegó le llegó esa información para que puedan escribir esto pues porque nos vamos a estar no siempre desde el mismo ordenador vamos a trabajar en cualquier ordenador entonces pues la seguridad de la herramienta nos permite que o sea que no sea cualquier otra persona que utilice mi código voy a utilizar entonces yo pongo el código que me mandó la herramienta y continúo adelante listo estoy en esta página entonces ustedes ven en la página de entrada él me saluda me está diciendo que soy yo él me está indicando pues que que tengo aquí algunas opciones para poder trabajar aquí en la parte de abajo de la herramienta aparecen unos reportes ya cuando ustedes estén llenando sus campañas aquí la herramienta le va a entregar información siempre de primera mano de cuántas campañas están en curso qué número de personas están abriendo que en fin entonces es un reporte que tenemos que estar chequeando entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra lista primero que cualquier cosa aquí tenemos que hacer una planeación de nuestro de nuestro email marketing recordemos nuestra estrategia vamos a hacer un plan de email marketing entonces vamos a definir nuestro plan de trabajo la lista es lo primero entonces cuál es la lista nosotros creamos una lista aquí estoy marcando donde dice crear lista vamos a crear una nueva lista espero que todos estemos siguiendo esta parte bien importante creamos la lista y la lista me dice yo debo hacer debo hacer digamos con suficiente detalle para que digamos no digamos previamente he tenido almacenada la información para no estar de pronto aquí en esta parte como que voy a poner entonces yo pongo mi lista y dice crear lista entonces ok creo la lista y empiezo acá la lista le voy a poner un nombre importante identificar esto el nombre de la lista es el nombre de la de donde se provino esa lista por ejemplo si la lista viene por un evento que yo participé que fue en la la feria de reciente en la feria artesanal en no sé en UAT por decir el ejemplo voy a y en febrero de este año voy a escribir asistentes a la feria asistentes a la feria a la feria a la feria de UAT en en febrero 2018 que que porque porque es importante esto no 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 digamos que no siempre ya hemos hablado al principio de la clasificación de las listas pues nosotros no podemos tener una mezcla de información y no podemos dejar de tener muy organizado esto porque cuando nos vamos a comunicar con ellos debemos saber la razón por la cual estas personas están en esa lista ¿de acuerdo? entonces por eso el nombre es tan importante viene aquí una parte importante que debemos aclarar nuestra campaña va a salir de un correo en particular porque el correo nuestro puede ser el que escribimos en la herramienta o puede ser otro correo porque tenemos otro correo que nos funcionó o abrimos un correo corporativo en fin escribimos el correo con el que vamos a salir ¿de acuerdo? todos estamos siguiendo esta parte este punto es importante poner el correo que hemos definido que vamos a utilizar ¿cierto? entonces este es el correo de donde van a salir los envíos a la audiencia y aquí viene otro punto importante recuerden ustedes que habíamos escrito el nombre con el nombre comercial entonces es importante no dejarnos digamos no dejar este punto de lado decir que el nombre es Roberto no el nombre por el que nos identifica entonces vamos a suponer que Artesanos de UBAT que es nuestro nombre comercial y con el que la persona nos está ubicando ok le decimos aquí en esta parte cuál es como la razón por la cual vamos a hacer esta campaña para que tengamos como un objetivo aquí entonces decimos comunicar comunicar a esta audiencia comunicar a esta audiencia le ponemos nuestra promoción próxima del día de la madre por ejemplo audiencia lanzamientos para el día de la madre por ejemplo entonces vamos a escribir esto nos vemos después que vamos a consultar nuestros objetivos de campaña es importante colocar esto porque debemos todas las campañas y ojalá que uno pueda tener una dinámica los invito a que entremos con mucha tranquilidad a este punto para que pues la idea es vamos a hacer una pausa para poder como no sé si entonces retroalimentar un poquito no sé bueno antes de que continúes mientras veamos como un espacio a todos los asistentes para que vayan haciendo lo que tú les has pedido queremos que nos cuentes Carlos Hernández y otros asistentes tienen una duda y es bueno si ellos tienen un correo corporativo ¿cuál es la recomendación para que ellos abriben el correo que sea el correo de emprendimiento para las campañas? la recomendación es que digamos que entre nosotros más podamos ser formales con nuestra comunicación mejor las diferentes herramientas de autorrespondedores y digamos me refiero a autorrespondedores los que están en el sistema como este o como GetResponse cualquiera de estos que nosotros utilizamos para hacer email marketing pues digamos ven clasifican más que ven clasifican mejor le dan mejor puntaje a los correos provenientes de una cuenta corporativa a una cuenta de uso libre esto para evitar que se vuelva un correo español entonces la recomendación si es si hay correo corporativo mejor utilizarlo bueno ellos digamos ya tienen el correo corporativo pero quisieran saber como el nombre el nickname de ese correo electrónico corporativo cual sería recomendable pronto que ellos hagan el envío si es digamos por ejemplo no sé carlos.hernández o por ejemplo contáctenos arroba artesanías de color bueno muy importante digamos que la recomendación sería un nombre de cargo de dependencia de excepción es mejor porque en el nombre del correo que pusimos pusimos en la parte de la platform ahí aparecerá el nombre digamos de la empresa además pero es importante que vaya relacionado al correo el correo le podemos colocar preferiblemente clientes arroba tal dominio que es de la empresa contáctenos arroba tal gerencia arroba tal gerencia comercial en fin la dependencia es mejor que el nombre puntual ¿sí? ok no sé si todos estamos bien si yo espero que estemos digamos sintonizados con la herramienta que vayamos con el ejercicio estábamos en este momento escribiendo básicamente la razón por la cual estamos generando esta campaña es importante repito porque de ahí nos podemos coger después para decir yo elaboré esta campaña bajo este concepto entonces pues es importante entonces seguimos adelante con esta información nos pide pues el nombre de la compañía nuevamente nos pide la dirección el código postal y nos pide un teléfono opcionalmente él aquí nos está preguntando dos cosas aquí voy a tener un poco y es lo siguiente dice en la primera parte que es el for settings dice si ellos están digamos que decidimos aclarar si el mainchip debe remitirle un correo a la persona que se está inscribiendo esto sucede mucho cuando vemos tenemos unas páginas de captura es decir cuando el correo lo conduce a otra página para que escriba sus datos depende de la campaña que estemos desarrollando entonces si esa campaña incluye eso que uno conduce a la persona para que vaya a una lo que llamamos una página de captura una landing page un sitio donde la persona aterriza y allá registra información entonces normalmente se coloca que aquí envíe envíe correo pero para esta campaña en particular que vamos a lanzar un ofrecimiento comercial puntual específico pues simplemente le decimos que nos notifique la herramienta pero a mí como gestor de la campaña me remita a diario marco aquí a diario que cuántas personas se suscriben y cuántos se desuscriben yo debo estar al tanto de qué está pasando entonces mi campaña es la forma de estarlo midiendo claro el reporte de la herramienta sí pero mi correo yo estoy por fuera estoy en otra actividad y estoy viendo que me llegaron información que entraron tantas personas a la campaña ¿de acuerdo? entonces importante que coloquemos la otra dos opciones que es que lo haga solamente para suscriptores o los desuscriptores pues pienso que mejor una sola que incluya los dos y decimos salvar bueno estamos salvando la información de lo que el nombre y la lista le hemos dado ¿cierto? y entonces ya entramos a otra pantalla de la aplicación donde ya nos invita a colocar la lista entonces nosotros tenemos varias formas de colocar la lista una pues es escribirlos en cada uno de los puntos y otra es o sea inscribirlo quiere decir que yo tengo un contacto lo voy escribiendo acá normalmente yo tengo mi lista ya como he estado planeando mi campaña con anterioridad yo tengo mi lista ya en un archivo aparte en mi ordenador donde aparecen las personas que ingresaron acá entonces yo le digo más bien importar contactos ¿cierto? entonces estoy importando contactos y le digo que el contacto sea de un contacto de un archivo de Excel marco en la casilla número 2 archivo de Excel que es donde yo he guardado es una herramienta que de uso general entonces pues creo que es la mejor opción para guardar la información entonces aquí le digo que lo coge de un archivo de Excel y le digo aquí pasemos a la siguiente pasamos a la siguiente y él me está indicando que ya estoy en la pantalla donde va a quedar escrita la lista y fíjense ustedes una cosa importante aquí es el orden no podemos escribir la lista de cualquier orden de cualquier manera cuando se nos nos escribieron las personas pues a veces no tenemos precaución o depende del tipo de herramienta que utilicemos entonces a veces primero va el nombre de la persona y luego al correo y aquí no tenemos que ser específicos si nos tenemos de otra forma tenemos que ordenarlo así email primero el email luego el nombre luego el apellido luego la dirección y luego el teléfono como la hoja electrónica tiene cada uno sus casillas entonces pues la mejor forma es ponerle una columna para cada una de ellas por alguna razón no tenemos la dirección o el teléfono eso nos pasa mucho tenemos solamente listas donde están el correo electrónico y la persona eso no se preocupen vamos a dejar el espacio abierto en donde corresponde a la dirección y el teléfono probablemente en una campaña que hagamos resulte después alguna forma de reconectar esta información que es importante pero no la tenemos en este momento entonces simplemente dejamos el espacio abierto entonces como yo ya había hecho mi planeación entonces yo cogí yo tengo aquí un archivo en mi ordenador que es un archivo de Excel ¿sí? y en ese archivo tengo mis las personas de mi lista simplemente lo que hago es copiar ese archivo ¿sí? y voy nuevamente a mi a mi presentación estoy estoy en este momento perdón para abrir la estoy nuevamente tengo que entrar a la cabeza a MailChimp correcto estoy en MailChimp en la aplicación correcto ahí entonces aquí simplemente llego y copio mi lista la copié la copié de la que o sea la pego acá en mi en mi eh listo ya quedó la lista pegué la información que estaba en mi Excel ¿sí? todos espero que lo hayan hecho de la misma manera simplemente yo escribí cinco personas si ustedes lo están construyendo no importa hagamos un ejemplo ahí construyamos un dato que tengamos donde aparezca ese orden cuatro o cinco personas donde estén ahí para hacer el ejercicio el ejercicio es nuevamente el correo electrónico el nombre el apellido la dirección y el teléfono no tenemos un dato lo dejamos abierto ahí ¿sí? y el la aplicación me está preguntando acá en la siguiente parte de la lista me está preguntando recuerde que si yo tengo más suscriptores del límite que tengo como uso gratuito o en el plan en que me encuentre pues automáticamente me va a generar un código por ese por ese número adicional de suscriptores de acuerdo al plan entonces estemos pendientes recordamos tenemos posibilidad hasta de dos mil en esta aplicación no es creo que es suficiente pero tenemos que poner aquí que lo entendemos ¿sí? que estamos de acuerdo entonces le ponemos le marcamos ahí en el punto donde dice estamos de acuerdo ¿listo? y nos vamos para la siguiente para la siguiente página la siguiente página aquí en un EPS ¿sí? estamos diciendo todos están siguiéndome acá bueno aquí ya tenemos la forma en cómo va a quedar nuestra lista entonces vamos a validar esa información entonces la primera columna que estoy aquí en esta parte dice el nombre entonces le digo que si es el nombre estamos de aquí perdón el nombre del correo la dirección de correo la dirección de correo en este caso es esta si estamos de acuerdo entonces salvamos esa información y se pasa para la siguiente él me pregunta ¿qué corresponde a esta? yo le digo esa corresponde al primer nombre yo lo marco marco primer nombre first name y le doy salvar y él me pasa la siguiente y me pregunta nuevamente debo seleccionar acá ¿a qué corresponde esta lista? esta corresponde al apellido entonces el segundo nombre o apellido y le ponemos salvar ¿de acuerdo? luego entramos a la siguiente fíjense ustedes que aquí tengo algunos con dirección otros sin dirección no hay problema simplemente el espacio quedó vacío pero también seleccionamos me dice que seleccione dirección seleccionamos dirección salvamos luego vamos al teléfono entonces él también me pregunta si ese es el teléfono le digo sí señor esta es la columna del teléfono le digo salvar ¿listo? entonces ya quedó mi lista organizada entonces estamos de acuerdo le ponemos que el siguiente paso ya tenemos nuestra lista y él nos pregunta o nos confirma que tenemos cinco personas en esa lista ¿sí? que lo hicimos mediante copiar y pegar y que están todos suscritos entonces le decimos importe importe esa lista ¿de acuerdo? entonces ya ahí está nuestra lista ahí aparecen todas nuestras listas nuestras personas que dicen el nombre de su correo electrónico perdón el nombre de la persona su apellido la dirección el teléfono y que están suscritos esa calificación que aparece al final que son estrellitas eso es lo que el sistema de la herramienta me va a permitir me va a calificar a mi audiencia como yo me voy a comunicar con estas personas en la medida que estas personas entren en interacción conmigo me abran mis correos y haya esa esa interacción ellos me van a calificar más o menos porque pueden haber señores señoras que ahí hay entregamos asistentes a nuestra lista que pues de pronto nunca nos abren el correo entonces pues debemos estar filtrando y debemos desuscribirlos también porque si no no están activos pues no los nos mandamos y nos están ocupando espacio esto puede pasar acá lo siguiente tenemos esa lista pero de pronto se nos apareció otra persona una sola persona entonces no no vamos a hacer un archivo Excel para copiar y pegar sino agregamos una persona le hicimos un nuevo contacto aquí estamos en Add Contacts entonces le decimos agregar un nuevo contacto y lo podemos hacer manualmente entonces le ponemos el nombre del contacto una persona que entró a la no estaba en la lista inicialmente y lo colocamos aquí y pues toda la información que nos está pidiendo todos nos están siguiendo acá estamos adicionando a nuestra lista de forma directa una persona nueva entonces igual el mismo orden correo electrónico el nombre el nombre de la persona si el apellido la dirección de física si le ponemos la dirección física le ponemos la si tenemos una dirección alterna si no la hay entonces le ponemos la ciudad si está en Bogotá la ciudad que corresponda perdón todos estamos en esta le ponemos nuestra la tenemos que tener todos estos datos porque la forma como se ubica la persona el código ponemos el código postal le ponemos el código tenemos que hay una herramienta en internet que nos permite averiguar muy rápidamente el código postal le ponemos simplemente la dirección y ya le ponemos el país entonces el país en el que corresponde listo y el teléfono y el teléfono de la persona aquí hay una cosa importante recuerden nuestra política de datos esta persona nos autorizó a utilizar sus datos esta persona nosotros vemos si está autorizado esta persona y se puede suscribir aquí bueno algo 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 nos nos está diciendo que esta persona no está aquí suscrita por alguna razón vamos a mirar a mirar nuestra lista y vamos a mirar nuestra lista de contratos si quedó inscrita está correcta entonces entró la persona acá y aquí ya la podemos confirmar listo ok ya tenemos nuestra lista es nuestro punto importante entonces vamos de nuevo si continuamos con nuestros mensajes no sé si hay alguna pausa para una pregunta o algo tal vez una pregunta yo tengo una pregunta si al momento de crear una lista en en yo quiero agregarle otros datos se lo puedo hacer o sea por ejemplo un oficio artesanal se lo puedo agregar si quiere a la persona que le he escrito en la lista no tengo sino los campos que aparecen ahí de la de la persona que está datos que están en la herramienta no no hablan por ejemplo del oficio y por ejemplo si lo quiero crear por excel ah sí tal vez la respuesta sería la siguiente en nuestra lista de nuestra base de información personal que tenemos en nuestro ordenador si podemos clasificarlas por oficio por ubicación geográfica por género en fin le podemos dar todo el tipo de clasificaciones en la herramienta no me pide particularmente el oficio no en la herramienta melchi pero en el excel si puedo tenerla y es más idealmente debo tenerla porque es recordando lo que hablamos la necesidad de yo conocer por qué la persona está en esa lista y entre más conozca yo de la persona que yo tengo en mi lista pues voy a ser más asertivo con mi contenido entonces voy a comunicarme más fácil entonces si es información que es relevante no en la herramienta pero en la en la base del excel si ok ya estamos entonces ya creamos lista vamos al siguiente paso que es crear nuestro mensaje nuestro mensaje de email vamos a crear un archivo de vamos a crear un email entonces debemos entrar aquí esta parte que dice crear el correo crear el email que todos tenemos acá esta herramienta nos permite digamos utilizar unos unas plantillas que digamos es bastante amplia en la posibilidad y entonces uno puede colocar eso y mover todo lo que entre más digamos le facilita a uno la vida uno puede colocar las plantillas que aparecen aquí en este punto o las plantillas que aparecen más abajo entonces yo les sugiero utilizar una una plantilla básica para poder generar nuestra 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 correo electrónico entonces todo lo que aparezca aquí en la columna izquierda como lo estoy viendo acá es como me va a quedar mi correo y todo lo que aparece en la columna derecha es como lo voy a poder editar como voy a realizar entonces lo primero que debo hacer es el logo cierto el logo de mi mi negocio mi actividad mi empresa mi emprendimiento el logo que tengo ahí como yo quiero que me estén identificando entonces reemplazo aquí en esta parte reemplazo la imagen que dice aquí utilizo una imagen que yo ya manejo yo aquí aparecen unas que yo ya tenía en mi aplicación pero ustedes no van a encontrar ninguna porque ustedes están empezando entonces van a utilizar una que está en su ordenador entonces se van a la casilla al punto donde dice aquí subir una información y entonces ustedes hacen clic acá y ya se van para su ordenador cierto entonces en su ordenador yo tendría aquí permítame aquí yo tengo en mi escritorio tal vez tengo las las imágenes esto estaría en el escritorio porque es correcto entonces yo tengo aquí tengo unas imágenes si ya las tengo guardadas recuerden ustedes que insisto en este punto nosotros para empezar a trabajar en nuestro hacer nuestra campaña de email marketing debemos hacer nuestro plan de trabajo previamente desde nuestro ordenador tenemos nuestra lista en el cel y también tenemos un banco de imágenes aquí también en nuestros seminarios de artesano digital también vimos con mucha profundidad y con mucho cómo desarrollar nuestras imágenes cómo hacer fotos bien atractivas y cómo subir las imágenes entonces ese ya es un tema que debemos estar manejando entonces utilizamos nuestra nuestra banco de imágenes y nos remitimos al logo yo tomé el ejemplo de una artesano en la parte de febrería y pues simplemente lo utilizamos aquí como ejemplo para y esa ya nos nos da el logo ¿de acuerdo? el sistema nos permite también manejar la proporción en las medidas y demás pero digamos que en principio tiene un una medida correcta entonces le colocamos salvar salvamos esta información y ya quedó nuestro logo en el correo electrónico ¿de acuerdo? ahora entramos a el contenido pero pues en el contenido yo quiero agregarle una imagen porque yo ya no solamente voy a hacer un email ahí con textos me voy a mandar una imagen este tema de artesanía y además a lo que quiero promover aquí que es el tema del día de la madre pues quiero ser muy gráfico y con mostrar lo que quiero vender entonces voy a agregar una imagen me cojo aquí que dice imagen lo arrastro al punto acá y él me indica si lo quiero colocar aquí arriba o la parte de abajo yo lo quiero colocar arriba entonces voy a insertar mi imagen acá ¿listo? entonces él me dice ¿cuál imagen quiere insertar? suba su imagen yo le digo aquí está mi imagen de nuevo me voy a mi banco de datos repito esta que está en la aplicación pero yo voy a subir una imagen directamente de mi ordenador que es lo que ustedes están haciendo entonces he subido me tengo en mi archivo y escojo la imagen que yo quiero colocar acá y hago esa imagen entonces me va y ya ingresó está como grande la imagen ¿no es cierto? entonces esta imagen la puedo editar me parece que aquí sí puede como muy pues le digo editar la imagen yo le digo en este punto dice evitar ¿cierto? permítame que está está allá entonces aquí me permite muchas cosas con la imagen yo le puedo cambiar el brillo le puedo colocar otros stickers le puedo hacer muchas cosas ahí es la herramienta arriba les invito a que con más tiempito lo puedan manipular hay muchas cosas para mejorar la imagen entonces yo voy a remitirme a la medida voy a replantear la medida entonces este 640 está tal vez muy grande le voy a poner la mitad 320 y él me organiza la altura de manera automática entonces ya mi imagen y le digo que salve esa imagen y la pone nuevamente en el correo ¿cierto? entonces ya tenemos una imagen más pequeña ¿sí? de acuerdo a eso ahí diseñar esto es bien importante y es bien agradable además entonces entramos a nuestro texto ¿sí? en nuestro texto él dice ya estamos listos para diseñar nuestro texto entonces yo recuerden de nuevo ya hemos planeado nuestra campaña entonces el texto nuestro lo que vamos a escribir no lo vamos a escribir aquí en este momento aquí voy a inspirar en este momento a ver qué voy a escribir no mi recomendación muy respetuosa para todos es que planeemos muy bien esta presentación y entonces lo que hagamos lo que hagamos en este momento es tener un archivo de Word un archivo que tengan anterior ¿sí? y puedan copiar copiar ya lo hayan ya han diseñado su su correo pues ya han diseñado y les voy a dar unos tips también importantes para tener en cuenta ¿sí? entonces yo ya tengo escrito el texto ya he diseñado mi correo tengo el logo tengo la imagen y tengo el texto escrito y les voy a sugerir que tengamos presente esto cuando estemos escribiendo un correo lo primero lo que queremos realmente lograr es atracción contacto con nuestra audiencia y repito nuevamente lo que hablamos de que hay muchos correos que nos llegan y muchos pues no son pues no los abrimos sencillamente porque nos parecen un poquito aburridos entonces tenemos que evitar que nuestro correo sea algo aburrido para nuestra audiencia entonces ojo con esto tenemos que cuidar si el tema lo vemos como todo y ustedes en una actividad como la que desarrollan el tema de los detalles es tan importante aquí también es importante tenemos que ser mucho cuidado con los detalles ser muy creativos mucha atención con eso en el email marketing tenemos tres P que son muy importantes así como en los mercaderos que nos hablan de las cuatro P de plaza promoción y demás en el email marketing tenemos tres P la P una debe ser penetrante es una cosa que el título me indique que es algo realmente atractivo que es algo interesante que es me llama la atención que es participativo ya yo invito que la gente también se conecte y nos dé esos comentarios y que es personalizable o sea yo no le puedo mandar un correo que la persona que lo está abriendo diga esto es como copiar y pegar y le mandaban a un millón de personas yo tengo que sentir que me están hablando a mí y yo tengo que sentir que está como el correo tiene el nombre y demás yo le puedo colocar ahí y le hablo en forma singular le hablo de forma que la persona entienda que es con con él que estoy hablando no estoy hablando con una eso es importante tenerlo presente pero no siempre los correos son digamos como en todo el mercadeo digital y afortunadamente las herramientas nos lo permiten yo puedo hacer pruebas yo puedo hacer dos correos tres correos simultáneos de de con un texto de cambio con una imagen de cambio y veo que es lo que la audiencia está realmente copiando porque para mí puede ser muy atractivo esta imagen y puede ser pero puede que la audiencia vea otra cosa y recuerden yo estoy escribiendo no para mí estoy escribiendo es para mi audiencia entonces hago dos o tres correos y hago pruebas A y B y como la herramienta me los mide fácilmente este correo lo están abriendo tantas personas estos correos no lo están abriendo en fin yo puedo medir eso y puedo de ahí sacar una información importante otro punto importante en los correos yo quiero buscar que haya una acción un llamado a la acción o sea yo no quiero un correo que la gente abrió leyó y cerró no el correo debe conducir a algo ¿de acuerdo? entonces son tips que deben tener de manera digamos presente para que ¿de acuerdo? entonces estoy en mi plan de correo yo ya tengo mi diseño ya lo he diseñado previamente lo que hago yo simplemente es copiar esta 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 información la copio y la voy voy de nuevo a mi herramienta estoy en mi herramienta perdón en la estoy estoy en en la herramienta voy de nuevo en mi correo listo y aquí copio lo que yo ya tenía almacenado en mi listo entonces quedó copiado y el correo ya lo había el texto ya lo había leído ya lo había hecho en mi forma yo simplemente salvo y dejo perfectamente terminado mi parte de texto ¿de acuerdo? pero repito la la información de el call tu que es quiere decir que yo necesito que la persona actúe que diga el correo me conduzca algo entonces yo le pongo un botón le pongo un botón acá que está aquí lo arrastro acá y lo pongo en la parte de abajo entonces la persona leyó le pareció interesante y pongo en el botón compre ahora ya yo esta es una esta es una campaña que está dirigida al evento específico el día de la madre y nosotros lo que necesitamos aquí es acción con ya con en concreta compre ahora y ese compre ahora es un botón que la persona hace ahí y lo debe conducir a alguna parte lo puede conducir a la página web a un email a un link o a un archivo en este caso lo vamos a decir que nos conduzca a la página web si entonces la página web que tenemos inscrita la nuestra si pues para evitarnos cometer errores acá y escribir entonces yo también me remito a mi a mi archivo y en mi archivo yo tengo una página web inscrita que no es exactamente la de la persona aquí pero simplemente para el ejemplo copio copio esa página para no evitar de nuevo que cometa algún error en el momento estoy escribiendo mi correo nuevamente me remito a a a la página de mainchip perdón ya copié ya copié me remito nuevamente a la página de mainchip y copio estoy aquí en y ya copio listo entonces tengo mis datos y mi botón quedó listo bueno ok luego luego viene la conexión a las redes sociales o al link yo tengo que conectarme entre más digamos vínculos tenga mi correo electrónico mejor porque también depende de la estrategia que queramos si queremos llevar tráfico a facebook o a twitter o a instagram pues entonces conectamos pero si lo que queremos aquí es llevar tráfico a nuestra página para que entre a nuestro carrito de compras pues simplemente escribimos de nuevo la misma página que conectamos que habíamos colocado en nuestra parte y lo conectamos acá entonces nuevamente copiar la página web listo y le digo que salvar listo finalmente nuestro correo llega aquí a la parte de acá y nos dice la parte final entonces entramos a la parte final del correo que recuerden que es la despedida que es también la posibilidad de que la persona se desuscriba esperamos que no que es pero tenemos que escribirlo entonces aquí nos estamos dando los datos concretos de nuestra dirección electrónica nuestra dirección física en fin entonces también lo tengo almacenado en mi planeación de correo y copio esa dirección copio esos datos para acá entonces le digo ok de nuevo me voy para la página voy a abrir mi página nuevamente copié de mi plan de trabajo copié eso y me voy para la página listo y entonces aquí copio lo que tenemos de datos finales de acuerdo ya tenemos nuestro correo salvamos salvamos nuestro correo y vamos a verlo previamente vamos a verlo porque pudimos darnos equivocados en la proporción y todo entonces le decimos aquí preview aquí en la parte de la esquina derecha donde estoy observando acá todos me están siguiendo y le decimos que nos mire nos muestre el correo el correo nos lo muestra como se va a ver en el computador y como se va a ver en el teléfono móvil si esto es bien importante nosotros cada vez más utilizamos el móvil para funcionar en el día a día para comprar para toda nuestra actividad entonces nuestro correo tiene que verse muy bien ahí de acuerdo esta es entonces yo creo que está estamos de acuerdo se ve bien perfecto también podemos hacer que el correo nos lo envíe a un correo nuestro para que lo veamos físicamente en nuestro correo entonces le decimos envíeme este correo a mi correo personal a ver como como se ve estoy haciendo pruebas para que cuando vaya a salir esté seguro que no tenga un correo con algún error algún problema de diseño en fin tengo tengo varios pasos y varios filtros para poder revisar mi correo y le digo que envíe el texto y lo haga de una vez entonces yo los invito a que miren su correo que efectivamente que haya quedado bien lo que han diseñado que está conforme y está listo de acuerdo si está listo entonces ya pueden salir pueden salvar y salir si no tienen algún error pueden corregir ahí mismo entonces nos vamos a le vamos a dar un nombre a nuestro correo vamos a dar el nombre de campaña día de la madre vamos a dar ese nombre campaña día de la madre 2018 y quedó nuestro correo salvado y ya queda en nuestra en nuestra base ya quedó grabado nuestro correo listo ya estamos listos ya tenemos listo el listado tenemos listos los correos ya nos queda el punto final que es la campaña que se va a ir si no se si hay alguna pregunta para que podamos parar en este punto o seguimos ya en la campaña que es la parte final claro Roberto si tenemos tres preguntas a ver la hace Mariam Abrahim ella nos dice cuáles son las maneras ah no perdóname esta la vamos a dejar al final te hago otra pregunta que es de Carlos Hernández cuando un cliente se inscribe a una newsletter y solo entrega el mail ¿cómo sé que esa persona me está autorizando a utilizar sus datos personales? muy importante que buena pregunta Carlos en nuestra página web debemos tener una política de manejo de datos personales es algo muy sencillo mi sugerencia es que tomen información que existe plantillas de asistentes pues no se compliquen con eso porque las políticas son muy generales entonces inscribamos la política en nuestra página ¿cómo vamos a manejar los datos personales de las personas? y cuando las personas le estemos mandando el correo invitamos a que vean la política de esa forma estamos confirmando que él está autorizándonos a manejar sus datos perfecto bueno entonces estamos hablando ahorita de las P del marketing y nos hablaste de penetración ¿nos puedes recordar las otras? tenemos tenemos básicamente la la las P son las siguientes yo voy a remitir a lo que escribimos acá que debe ser penetrante que debe ser participativo y que debe ser personalizable son las 3 P en el marketing de email marketing penetrante es aquel digamos detalle que haga que mi correo es tan tan interesante que yo definitivamente me me pues lo voy a oír porque es una un asunto que me llama la atención que es participativo porque lo invito a que la persona interactúe conmigo baje el newsletter baje esta información en fin que sea que la persona interactúe conmigo y que sea personalizable yo no puedo dirigirme en un email eso es un error que les pido el favor tengan muy presente no hagan emails en plural no hagan emails que den la sensación de que es un correo masivo porque eso es fatal para un plan de email marketing es un tema personalizable ¿sí? estas son las PES bueno vamos de nuevo a nuestra a nuestra presentación en la en la en la parte de si no hay más preguntas no en la en la en la aplicación no hay más preguntas entonces vamos directo a la campaña listo la campaña muy sencillo estamos ya estamos listos hemos creado nuestra lista hemos creado nuestro correo y entonces vamos a crear la campaña y la campaña nos da la posibilidad de crear el email en la campaña todos los datos que tenemos a continuación los invito a que entren y miren forma de entrar de conectar con las redes sociales o crear una landing page que es la página de captura o la página de aterrizaje no vamos a entrar en ese punto no hay el tiempo para eso pero es muy intuitivo para que usted lo mire vamos a entrar en la creación de la campaña entonces le vamos a dar un nombre a la campaña el nombre de la campaña nuevamente le ponemos promoción promoción día de la madre día de la madre 2018 pueden haber otros eventos parecidos y le decimos que inicie entonces él me está preguntando que a qué base de datos vamos a mandar esta campaña recuerden que ustedes pueden tener diferentes listas que han organizado su lista de forma tal que le decimos que nos genere a la lista que hemos creado que es las asistentes a la feria él nos pregunta si queremos que sea a toda la lista o a parte de la lista yo le puedo mandar solamente a los que llegaron el primer día por ejemplo si yo hice alguna promoción entonces los que se escribieron el primer día tienen derecho a un bono especial entonces le voy a escribir a los que se escriben el primer día en fin la herramienta nos da la posibilidad de organizar la lista y segmentar dentro de la misma lista luego nos dice que cómo va a ser el nombre nos vuelve a preguntar el nombre del correo cómo queremos que aparezca el nombre y de qué correo es que ya hemos escrito pero lo pide confirmación este dato es bien importante y repito no utilicemos nombres que la gente no nos identifique utilicemos el nombre por el cual nos identifica listo le damos al bar le ponemos el asunto el asunto es muy importante aquí les decíamos las tres P's algo penetrante yo no voy a escribir cualquier asunto porque si no entonces se me ocurre que si estoy hablando de las madres y el día de la madre voy a referirme a esto entonces yo lo escribo un asunto como por ejemplo para la persona más importante para la persona más importante entonces pues es un asunto que me invita a decir bueno como que es y estoy hablando de las madres y puedo hacer un complemento al asunto nuestra colección especial por ejemplo nuestra colección especial si un asunto que sea atractivo y le digo que salve nuestra información del asunto el contenido lo puedo diseñar si o lo puedo diseñar email o lo puedo recoger del que ya diseñé fue el trabajo que hicimos en la anterior sesión entonces hicimos vamos a los emails que diseñamos y enseñamos este que fue nuestro último correo electrónico si y lo subimos estamos de acuerdo con eso no tenemos más comentarios de eso porque ya lo hemos revisado ya hicimos prueba ya lo hicimos que nos mandara nuestro correo ya tenemos claridad de que este nuestro correo le damos salvar y cerrar si estamos de acuerdo en que esta es la información y ya quedamos en este punto estamos listos y el correo nos lo presenta acá al final ya el correo está y está listo para ser enviado ¿sí? entonces si vamos a conectar también con Facebook con Twitter lo escribimos ahí y el correo está listo está listo para enviar en este momento ya en este punto cuando llegamos enviar acá en una hora el correo se va ya o podemos programar porque podemos tener varias campañas podemos dedicarnos por ejemplo un sábado este es un domingo que no tenemos una actividad comercial tan importante ese día nos sentamos y vamos a programar los correos que vamos a hacer en la semana entonces hacemos un plan de correos por el calendario y nos vamos para esta casilla que es el calendario y aquí le ponemos que el correo lo mande el próximo domingo por ejemplo y que lo mande a las 12 del día está muy bien y le digo que quede programado y entonces quedó programado el correo y el sistema me dice estamos listos ya quedó el correo programado la otra forma era enviarlo ahí mismo entonces el mismo para el sistema es una herramienta da por lo menos una hora si yo quiero enviarlo ya y lo podamos ya entonces lo envío sale en una hora y queda despachado esa información creo que no tenía más que comentarles espero que así haya sido verdaderamente útil la herramienta nos encantaría mucho que nos escribieran y nos en sus bases nos envíen las pruebas que hicimos de este taller para que tengamos la tranquilidad que el contenido se asimiló seguramente van a haber dudas no hay otra forma distinta mis estimados amigos y amigas que entren todos los días que hagan sus pruebas que se equivoquen mucho no hay problema esto es un tema de prueba y error muy sencillo y adelante con sus campañas de email marketing y mucha suerte muchas gracias bueno Roberto muchísimas gracias por acompañarnos hoy vamos a hacer las últimas preguntas perfecto para darle fin a esta charla de artesano digital pero quiero que primero nos cuentes una todos dices que bueno lo importante es que ellos empiecen a practicar todos sus asistentes y puedan enviarlos las pruebas tú nos puedes decir a qué correo ellos podrían escribir ah perfecto no hay problema mi correo mi correo es el que he escrito en el ejemplo rteyes 030161 arroba gmail punto con por supuesto rteyes 030161 arroba gmail punto con perfecto bueno entonces ya todos ustedes tienen el correo de Roberto para que hagan sus pruebas y se las envíen porque él va a estar muy pendiente de la práctica que han hecho el día de hoy entonces vamos a iniciar con la última sesión de preguntas esta nos la hace Sofía Castro María ella nos dice ¿cómo hacer para que mi correo no llegue a spam? sí qué buena pregunta Sofía en la en la herramienta de MailChimp ahí hay un blog que y bueno y hay otros hay otros en la en las páginas de en Google podemos en herramientas de email marketing y específicamente en las de Skype por spam pero si somos cuidadosos en diseñar como lo hemos planeado aquí en este taller les aseguro que van a tener una posibilidad no del 100% pero sí una posibilidad muy alta de que no llegue a spam porque está diseñado de forma tal que sea pertinente que venga en un correo corporativo que venga con una información que no es estrictamente la comercial sino que está diseñado de una forma que nos permita vender sin decir que es gratis evitar palabras descuentos evitar no pueden colocar mayúsculas en todos escribir todos en mayúsculas eso es un motivo de calificación de spam no podemos escribir digamos emoticones o símbolos ese tipo de cosas tenemos que ser muy cuidados con el diseño repito si tenemos vemos este taller que va a quedar grabado en la red y ustedes lo vuelven a consultar y lo vuelven a mirar y cualquier pregunta por supuesto con el mayor gusto al email que di también pero si somos cuidadosos con el diseño les aseguro que no va a tener que entrar a spam bueno tenemos otra pregunta que nos han hecho varios usuarios y es ¿con qué frecuencia es recomendable hacer el envío de nuestras campañas de email marketing a las mismas vistas? qué buena pregunta todas han sido muy buenas preguntas totalmente pertinente eso es como todo o sea yo no puedo ser pesado escúcheme la expresión pero es así o sea yo yo por más importante que sea y por valioso que sea el contenido entrar pues en una repetición o información a mi audiencia tengo que ser cuidadoso yo yo sugiero que a una audiencia a una misma audiencia que estamos hablando de una sola campaña de una campaña hagamos dos tres envíos para esa campaña porque puede tener como un tema de recordación que está bien dos tres envíos está bien y a esa audiencia no le hago otra campaña simultáneamente no puedo escribirle a la audiencia vamos a hablar vamos a hacer una promoción del día de la malgue pero también vamos a hacer una promoción para la apertura del local entonces le mando dos campañas a la misma audiencia no eso sería un error así esté interesado en que vayan pero no debemos ser cuidadosos en eso hacer una sola campaña por audiencia y en cada campaña un número no mayor de tres correos perfecto bueno a Paula Andrea Oliveros nos pregunta ¿cómo se inscribe a una lista desde una página de internet? ¿hay una opción hay opciones de que desde nuestra página web se pueda hacer inscripción al mention automáticamente? bueno es una buena pregunta la voy a yo no la tengo la voy a investigar si podría ser que se pueda inscribir directamente yo voy a investigar eso si me mandas el correo tuyo yo te contesto en principio yo puedo tener en mi en mi página web el formulario en donde yo tengo la posibilidad de que las personas se me inscriban y pues lo que yo hago es del formulario lo paso a mi cuadro de Excel y el cuadro de Excel lo subo a MailChimp no sé si existe un mecanismo que entre del formulario directamente a MailChimp no lo he visto pero voy a investigarlo y me parece una pregunta que puede ser pertinente para varias personas no lo tengo bueno la última pregunta Andrea Cardona ¿dónde se puede abrir una cuenta corporativa? ¿dónde puede? ah es un dominio es un dominio en la cuenta corporativa tienes que comprar un dominio por ejemplo hay diferentes empresas que que tienen dominios Wisp por ejemplo es una Wisp de la página eh ah bueno ok bueno estábamos informando en Wisp que creo que también hicimos un taller sobre cómo crear páginas en Wisp ahí también se puede comprar el dominio y en el dominio se puede comprar también el dominio de la cuenta corporativa del correo no puede simultáneamente hacer eso en Google también se puede hacer es realmente y es muy aconsejable tener una cuenta corporativa bueno Roberto muchísimas gracias ahora sí por habernos acompañado por aquí te dejan algunos saludos muchas gracias por hacer parte de esta charla safesano digital y por todo lo que nos has enseñado el día de hoy bueno ustedes muchas gracias por la invitación estamos atentos ok quedo pendiente de los emails perfecto bueno bueno hemos llegado al final de esta charla virtual les agradecemos a todos ustedes por su participación antes de esto bueno quiero hacer varios anuncios primero hacerle un saludo a Alexandra Caicedo ella es gestora de nuestro laboratorio del Instituto de Innovación del Departamento de Guernibur quien ha estado en contacto con los artesanos con algunos artesanos que se encuentran en municipios desde Mopox en Mahaté Turbaco y Cartagena que han estado también hoy conectados con esta charla a todos muchísimas gracias por hacer parte de nuestra estrategia artesano digital el segundo anotación bueno me han preguntado varios que si pueden volver a revisar esta charla virtual como ya se los había indicado nosotros las charlas virtuales las subimos a nuestro canal de Youtube allí nos van a encontrar como artesanía de Colombia entonces pueden buscar la lista de reproducción que se llama numeral artesanía de Colombia TV y allí van a encontrar todas las charlas virtuales que hemos realizado desde 2016 a la fecha esta charla la van a encontrar a más tardar dentro de una semana para que estén atentos y para que se la puedan revisar por si quieren volver a a repasar algunos de los temas que hoy Roberto nos explicó cualquier cosa también cualquier información que deseen nosotros estamos aquí el equipo del sistema de información para la artesanía atentos a todo lo que ustedes necesiten y nos pueden escribir a artesanodigital adc arroba gmail punto com nos vemos el próximo jueves 17 de mayo en una nueva charla virtual que va a tener como protagonista la red social instagram nos vemos muchas gracias por estar con nosotros y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales feliz día no se olviden